Querida familia, ¿qué tal estáis? Hoy me gustaría tratar con todos vosotros un tema que siento y percibo que es de gran importancia y relevancia en nuestro proceso en conciencia y tiene que ver con eso que denominamos vida más allá de la vida o particularmente lo que es la perimuerte, es decir, todos esos elementos asociados a ese momento ineludible en el que todos vamos a vivenciar, que es el abandono del cuerpo físico y la entrada a nuestro verdadero hogar. Sobre todo y particularmente me dirijo a todas esas personas, amigos y amigos, que en algún momento vamos a tener la oportunidad de acompañar a nuestros seres queridos en cualquier lugar que nos corresponda, ya sea en un hospital, ojalá pueda ser en nuestro propio hogar. En ese proceso, como os decía, tan importante y relevante cómo es la muerte física, el cambio de plano para retornar a nuestro verdadero hogar, a nuestro origen, a nuestro sitio donde nos corresponde, sin lugar a dudas. Fijaros que desde el ámbito espiritual siempre hemos sabido y siempre se ha descrito con mucha precisión que el alma, nuestra dimensión profunda y verdadera, eso que de alguna manera es eterno, más allá del cuerpo físico, del abandono del cuerpo físico cuando llega la muerte, nos emite una serie de avisos, de señales, para avisarnos que de alguna forma nuestra muerte física, que nuestro momento de desencarnar en el plano físico, se está acercando. En algunas ocasiones pues lo percibimos en forma de premoniciones, ¿verdad? De hecho están muy descritas estas premoniciones, incluso a nivel científico, ¿no? Personas que antes de desencarnar ya habían anunciado que habían recibido señales, intuiciones, etcétera, que iban a partir. También podemos recibir, como os decía, esas señales en forma de intuición, sincronías que la vida nos pone, avisos en forma de sueños lúcidos y, por supuesto, ya desde una forma más empírica, de la cual la ciencia ya cada vez está acercándose más y ha descrito con precisión a través de lo que se describe o la cartografía que nos marcan nuestros seguidos, nuestros sentidos corpóreo-mentales, que curiosamente siguen una secuencia muy relevante e interesante a observar y será la que os voy a compartir en esta ocasión. Evidentemente, pues no siempre todo sigue al pie de la letra porque, como bien sabéis, el alma es la que elige, la que determina, la que impulsa, cuándo, dónde y en qué forma vamos a desencarnar y, a veces, esta se produce, pues, de una forma abrupta y no permite, según la circunstancia, que podamos acompañar a nuestro ser querido, a ese moribundo, a poder transitar ese viaje y hacerlo de una forma lo más serena y acompañada y amorosa posible. Pero, si tenemos esa oportunidad, pues vamos a ver cuáles son esas señales, cuáles son esos elementos que nuestros sentidos corpóreo-mentales nos están indicando. Claro, como os decía, que cuando se acerca el momento de partir, nuestros sentidos corpóreo-mentales responden también a esa llamada del alma y la persona, en este caso el moribundo, el que está ya iniciando o está en proceso de trascender, empieza a perder paulatinamente estos sentidos corpóreo-mentales por un orden muy concreto y muy específico. De hecho, esto ya lo apuntó la famosa doctora Elizabeth Kubler-Ross, acompañando a muchos seres humanos en ese momento tan importante y relevante, pero incluso la ciencia lo ha demostrado a través de grandes estudios empíricos, sobre todo con personas que estaban ya a punto de desencarnar con encefalogramas, viendo qué es lo que pasaba en ese cerebro y en esa conciencia local. Lo primero que se observa es que ya ese primer aviso del alma y que responde, evidentemente, pues a ese sentido que se empieza ya a percibir que empezamos a transitar nuestra propia muerte es la pérdida del hambre y, por supuesto, de la sed. Es decir, ya empezamos a ver que nuestro ser querido, que nuestro amigo, que ese moribundo deja de comer. Ya no tiene necesidad de comer ni tampoco de beber. Seguidamente, digo seguidamente, que es la secuencia. A veces pueden pasar horas, incluso puede llegar al día. Lo siguiente que de alguna forma se ha observado que se va perdiendo es el habla y, sobre todo, la visión. De hecho, los moribundos muchas veces lo indican, ¿verdad? No pueden expresar con palabras, necesitan expresarlo con las manos e incluso la visión de los ojos pues ya no empiezan a percibir. Sí que la visión interna, evidentemente, esa visión más sutil sigue manteniéndose, pero la visión de los ojos es otro elemento que empieza a perderse. Y, como ya elemento a destacar, podemos decir que el tacto es el sentido capital que nos indica clarísimamente que nuestro momento de partir ya se está acercando y lo podemos ver en el moribundo. Y, cómo no, finalmente es la audición. Es el oído el que permanece dentro de esos sentidos corporal mentales, el que permanece durante más tiempo. Incluso se ha observado que, cuando la persona ya se encuentra en un estado inconsciente y, aparentemente, sin esa conciencia neuronal, todavía esa audición está muy presente en la persona que está a punto de desencarnar. Fijaros que este elemento para mí es capital y es muy importante. De hecho, siempre se ha sabido, sobre todo en el mundo oriental, en las tradiciones espirituales, y pienso, por ejemplo, en el budismo tibetano, como que hay en esos instantes que, aparentemente, pensamos que la persona ya está prácticamente agonizando o quizás ya está prácticamente inconsciente y que no percibe absolutamente nada. Eso es absolutamente falso, porque hay que seguir, más que nunca, acompañando a nuestro ser querido, hablándole, tranquilizándole, susurrándole palabras de amor, de afecto, de calma. Incluso muchos de vosotros que habéis leído o habéis escuchado muchas orientaciones de lo que pasa en esos momentos, explicarle a ese ser querido que van a venir a acompañarle, pues, sus seres queridos que ya partieron en su momento, que ya trascendieron, que van a venir a recogerlo para que él, insisto, sigue escuchando hasta el último instante. Más allá de si tiene conciencia, no tiene conciencia, el sentido del oído sigue intacto. Con lo cual, es importante, insisto, seguir hablándole, mantener la presencia y el contacto íntimo con nuestro ser querido, que se sienta muy arropado, muy sentido, muy abrazado por nuestra parte y es, insisto, con la palabra el poderlo acompañar. Continúa, confía, todo lo que sintáis en ese momento, porque son momentos únicos, ¿verdad? Irrepetibles, pero no os olvidéis, la palabra hay que mantenerla. De hecho, los tibetanos lo tienen muy integrado, por ejemplo, ¿no? Permanecen con el moribundo hasta el último instante, que ya es, evidentemente, ya se observa que el cuerpo físico, pues, ya ha cerrado, ha finalizado y el alma ha trascendido, pero hasta ese instante le siguen animando. Continúa, adelante, todo está bien, todo está perfecto, todo está en su sitio, todo está en el lugar que corresponde, sigue hacia la luz. En fin, todos esos elementos que sabéis que son importantes, no lo olvidéis como acompañantes a vuestros seres queridos. Seguir hasta el final con vuestra palabra, con vuestro susurro, porque ese ser lo está recibiendo y de una forma, insisto, muy directa y muy precisa. Pues hasta aquí, queridos amigos, espero que el contenido de hoy sea de gran utilidad y, sobre todo, no olvidéis que hasta ese instante final de desencarnar, de ese abandono de este traje físico y de vuelta a nuestro verdadero hogar, el oído, la escucha, sigue estando muy activa por parte del moribundo y nosotros, los que estamos ahí acompañando ese proceso tan relevante en la vida de un ser humano, tenemos el deber y, por supuesto, la obligación de acompañarlo amorosamente también, no sólo a través de nuestra presencia y de nuestro ser, sino también a través de nuestra palabra. Hasta aquí, querida familia, os mando como siempre un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón.